¿Qué es el Peronismo 26 de Julio? Bueno, fuimos como parte del Peronismo 26 de Julio a participar, invitados por los compañeros del municipio de Capital. Obviamente no es una invitación, digamos, a personas ajenas, sino que venimos compartiendo muchas cosas, muchas actividades, muchas coincidencias, por esa razón estuvimos ahí. ¿Qué temas? Bueno, había muchos sectores, distintos partidos, sectores sociales, gremiales, por lo tanto, digamos, cada uno iba con sus posturas. Yo creo que lo interesante de todo esto, obviamente, estábamos todos ahí coincidiendo con el reclamo del Intendente de Capital, digamos, de la coparticipación municipal, eso es algo que todos coincidíamos, pero también se han tocado otros temas. Se tocó el tema de, digamos, el rechazo a la mega minería contaminante, se habló del decreto cabero, se habló, o sea, que se iban incorporando temas. También, digamos, la preocupación que genera este desconocimiento generalizado que hay de la SAPEM. se habló también de las paritarias que habría que concretar en cuanto a los estatales públicos yohanos, bueno, sí, una serie de posturas que se iban dando que hacen visualizar la posibilidad de que en algún momento pueda concretarse un espacio de debate, de reflexión, y bueno, en el mejor de los casos. También una expresión de deseos, obviamente. Gracias.